La cifra de positivos va a subir, y tiene que subir, porque vamos a hacer intervenciones dirigidas. Por consiguiente, ahí de pronto puede haber un pico de positivos, porque hemos hecho alguna intervención. Algunos de los operativos que se han hecho, tipo Taita o tipo Krat, en el interior del país, se han atendido en un solo día 4.000, 5.000 personas, en un día. Se imagina que de ahí tiene que salir una cantidad de positivos, ¿verdad? Entonces, estemos alerta, así va a ser. Las cifras van a cambiar, vamos a tener picos de cifras, y lo que todos queremos es la tendencia a bajar. Por consiguiente, todos ayudemos para esta tendencia a bajar, para que se consolide.